Somos de Mendoza, venimos seguido porque nos gusta mucho la provincia. La infraestructura que tienen es muy buena y la hospitalidad de la gente nos han atendido siempre muy bien. No conocíamos el Cabildo, no conocíamos la Casa de Tucumán y ahora vemos que están haciendo obras nuevas. Hemos venido el fin de semana y ahora vamos de vuelta a Mendoza y bueno, queríamos pasar sin ir, sin ver esto no podíamos. Mendoza.